Ayer tuvo que bajar otra vez Martomeu a hablar con vosotros, con los capitales, por el caso de las redes sociales que se puso la cadena SER. ¿Cómo avisa al presidente? ¿Os convenció de las explicaciones del presidente? Bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, porque no estaba acá y justo viajaba y cuando llegué me enteré un poco de todo. Y el presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo que hizo en la conferencia en prensa. Me explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado y la verdad que no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo nos contó a nosotros los capitales en privado. ¿Están convencidos todos más o menos de lo que dijo? Sí, la verdad que yo lo veo raro, que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había pruebas, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir y sí, esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro.